Uno de los pioneros en México en llegar a millones en las redes sociales es precisamente Wherever Tomorrow, que además ha incursionado en el gaming, en el fútbol propiamente, y José Ramón Fernández, su oportunidad de platicar con él de cara a lo que va a suceder en Tokio y la perspectiva del Wherever con las redes sociales de cara a los Juegos Olímpicos de verano. ¡Gracias! ¿Cómo te compartiste en YouTube? Estaba estudiando la carrera y YouTube era simplemente una galería de videos y yo subía mis videos para intentar que alguna persona viera mi trabajo y me llamara a una casa productora. Esa era mi aspiración, el llegar a una casa productora. Perfecto, Wherever Tomorrow. Dices que viviste en la frontera y que ahí se decía mucho. ¡Ay, Wherever Tomorrow! ¡Ay, nos, Wherever Tomorrow! Fíjate que en una época así se decía, le pusimos así al canal, pero era el canal el que se llamaba así. Después, cuando yo empecé a hacer los videos, se empezaron a hacer virales y a mí me conocieron como el Wherever Tomorrow, sin embargo, el canal era el que se llamaba así. Perfecto, muy bien. Bueno, cuéntanos alguna anécdota de tus acciones en Brasil, en Londres. Los Juegos Olímpicos de Londres estuvieron increíbles. Tuve la oportunidad de ir a la final de la medalla de oro en donde se ganó y fue una anécdota muy, muy, muy buena porque, pues, ¿cuándo se va a volver a ver eso? Esperemos que pronto, pero parece lejano. Parece lejano, sí, así es. Si tuvieras que escoger un deportista olímpico, ¿a quién escogerías? De los que me ha tocado ver, el fenómeno que fue Ana Gabriela Guevara es impresionante. O sea, por todo, porque, pues, es atletismo, no es como que México sea muy de atletas, ¿no? Aparte, pues, era una chica y que la estaba rompiendo, estaba rompiendo récords mexicanos y americanos y, pues, era una cosa muy, muy diferente a todo lo que habíamos vivido y es una chica muy, muy disciplinada. Me tocó y fue increíble esa época de Ana Gabriela. ¿A quién le vas en fútbol, eh? ¿No le vas a decir que a la América, por favor? Pues esto es mejor no te digo a quién le voy. ¿En serio le vas? Sí, claro, obvio. Soy antiamericanista, mi querido Werber Tomorrow. De toda la vida. De toda la vida. Nunca vas a decir que la América es el mejor equipo, aunque lo sea. Nunca. Exactamente. Eso me gusta, eso me gusta, me gusta. ¿Te gusta cómo juega Raúl Jiménez? Ahí está la playera en el fondo, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. Es un gran futbolista y yo creo que hace tiempo no se veía un delantero así mexicano. Así es, así es. Bueno, ¿quiénes son más criticados? ¿Los que se dedican a los youtubers o los futbolistas? No, a los futbolistas. Los futbolistas son muchísimo más criticados. Son deportistas y aparte... Son más públicos, ¿no? Sí, son más públicos, todo el mundo los conoce, pero, por ejemplo, un Messi, pues todos vamos a estar viendo qué es lo que hace. Pero, aunque no sea Messi, sea un jugador de la banca, de las Chivas o de la América, que no sea tan conocido, siempre va a tener un peso muy grande porque la gente asume que debe de ser un ejemplo. Aunque, pues, se dediquen a patear un balón, la gente asume que ellos deben de dar un ejemplo. ¿Y qué es más difícil, entretener como youtuber o como futbolista? No, pues yo creo que como youtuber, porque aquí te están viendo a ti nada más y eso es lo que está difícil. El futbolista tiene a diez más que lo hacen brillar o opacar. Bueno, ya, vamos a ver, ¿cuál es tu top cinco de deportistas que te dio youtuber? Yo creo que, pues, Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Nadal, me gusta. ¿Quién más? Usain Bolt. ¿Quién es el Michael Phelps, el ganador de nuevas medallas en los youtubers mexicanos? Ay, no lo sé, no lo sé. Yo creo que es por gustos, pero yo creo que ahorita uno que hace un gran contenido es Luisito Comunica y le va muy bien. Bueno, ¿y al deportista que más has admirado? Deportista que más he admirado. Yo creo que Messi. Messi me gusta muchísimo porque, aparte, yo le voy al Barcelona. ¿Tú eres el Messi de los youtubers? Ojalá, ojalá. ¿Ganan lo que gana Messi? Pues no creo, ¿eh? No creo. Bueno, hay días que sí, no creo que los gane. Ah, ándale, ándale. Yo sé que no eres Messi, pero ¿cómo te fue en tu etapa con murciélagos? Jugaste fútbol en los murciélagos. ¿Cómo te fue? ¿De qué jugabas? Pues de lo que jugaba en los entrenamientos, de contención, de contención o de enlace. Ahí estaba arribita. ¿Y qué tal jugabas? Pues la verdad, mal, pero... No, pues sí, sí, sí. Pero fíjate que después me empecé a agarrar nivel. ¿Ser famoso te ayudó o te perjudicó en tu etapa de futbolista? Cuando era famoso, no, me ayudó. Lo que me perjudicó fue el no haber entrenado tanto tiempo fútbol y estar lastimado. O sea, que era un jugador que se la pasaba lastimado. O sea, ¿te pegaba mucho? No, me pegaba mucho el ejercicio. ¿Con qué te quedas de esa liga? Ese pasatiempo futbolero. Lo afortunado que he sido, ya que me di cuenta al momento de estar ahí, que sí, mi sueño siempre ha sido ser futbolista. Pero los futbolistas que vemos en los primeros equipos no siempre son los más buenos, pero son los que han tenido la fortuna de sí ser buenos, de no tener lesiones, de que no les hayan metido el pie los promotores, los directores técnicos o los equipos de fútbol. O sea, los que vemos ahí son los más afortunados. ¿Quién te parece mejor? ¿Cristiano o Messi? Messi, totalmente. Messi, totalmente. Bueno. ¿Quién sería mejor futbolista? ¿Un youtuber? ¿Faitelson? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién? Yo creo que Faitelson. Faitelson sería un gran futbolista. ¿Sí? Sí, yo creo que es muy bueno. Porque digo, pues, como habla, yo creo que él ha de tener más experiencia que todos los futbolistas. ¿Qué te gusta más? ¿Un mundial o los juegos son épicos? Un mundial, mil veces. Mil veces el mundial. ¿Twitter o Facebook? Twitter. Hay más opinión, más noticias. ¿TikTok o Instagram? Instagram. Instagram me gusta. ¿El sake si lo conoces? Sí, sí lo conozco. ¿Lo has tomado, licor? Sí, pero casi no me gusta. ¿No te gusta? ¿Qué te gusta más, el tequila? Sí, mucho más. ¿En México hay mejores youtubers que deportistas? ¡Upa! ¡Qué buena pregunta, eh! Sí, creo yo que a lo mejor por la cantidad de youtubers que hay y que es más fácil ser creador de contenido que deportista, yo creo que debe de haber más youtubers destacados que deportistas. Tú dices, ¿México fracasará en los Juegos Olímpicos? Verdadero. Verdadero. ¿En fútbol México volverá a estar en el medallero? Verdadero. 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 Verdadero.